El proceso de creación de una prenda depende mucho de la concepción de una idea que hay detrás de una colección. Por ahí es donde todo empieza realmente con algún tipo de sentimiento que yo tenga y un tipo de sensación hacia donde quiera ir en la siguiente colección. Normalmente relaciono alguna historia de tipo personal con algún contexto histórico o de experiencia más de imágenes, más ilustrativas. Siempre se empieza con esa recolección, con ese research, con esa recolección de imágenes, de textos, de fotografías, de vídeos, de información donde tú te vas a inspirar y después de eso, eso es lo que debe dar de alimentar tus ideas para después sentarte sobre un papel en blanco y poder plasmar una idea, un boceto, una dirección. A partir de ese boceto se lo entrego a mis patronistas. A ellos también les explico todo el proceso de cómo he llegado a ese boceto, a esa idea. También los involucro en toda esa research. No solo yo me introduzco en la historia, sino que está bien que cuando estamos haciendo la colección todo el equipo sepa exactamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Después de ese boceto, ellos ya empiezan a plasmarlo sobre el papel de patrón y empiezan a darle una tridimensionalidad, una realidad. Hacemos una primera prueba, que aquí llamamos una atual en la silla, que es esta tela como de lienzo, que es mucho más barata y tiene muy buena estructura y con esa glasilla, con esa atual es donde empezamos a ver los volúmenes, las dimensiones, los ajustes, el largo, el corto, pues cómo funciona ya lo que es en físico, antes de pasar a cortar en la tela real. En esta atual es donde tenemos un poco de margen de error y donde podemos corregir cosas o incluso de ahí pueden salir otras prendas que derivemos a partir de esas. Una vez esa atual ya sea cuadrada, vuelve a patrón para corregir los primeros fallos y de ahí ya pasamos a lo que es la prenda definitiva. Primero hacemos unas pruebas quizás con la tela para ver cómo reacciona la tela definitiva y después ya se corta directamente con su patrón, se corta su tela y pasa a confección y es donde ya se realiza lo que es la finalización de la prenda en sí. Primero en máquina y después siempre hay un proceso que se termina a mano, lo que es hacer un ojal, coser unas plumas, mordar algo, coser una etiqueta, terminarlo con alguna especie de terminado de punto, en fin, un largo, etc. Y después, por supuesto, es meternos en una caja, llevárnoslo a Nueva York y que salga en el desfile. ¡Gracias!